Que ustedes la verán, ustedes la verán ahorita y dirán, no, esta no es una plaza, pero en verdad amigos es una plaza, está llena de tiendas, desde boutiques, salones de belleza, restaurantes y entre más, ok, la verdad es que yo no sé si se puede grabar acá, ahorita le estoy grabando así rapidísimo. Hey que onda mis bros, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal, el día de hoy me encuentro, como ya lo vieron en el título, me encuentro en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, y si, me refiero a Polanco, Polanco una de las zonas que sin duda alguna nos deja sorprendidos a todos cuando venimos por primera vez, Polanco una zona sede de plazas, tiendas, marcas, súper prestigiosas, que bueno, más al ratito van a ver en el vídeo, pero bueno, Bueno, es la primera vez que yo vengo por acá, y en verdad que espero, no vengo preparado, sino que vengo a que Polanco me sorprenda con todo lo que viene, todo lo que hay aquí, yo siento que va a ser un vídeo muy pero muy interesante, vamos a conocer por primera vez Polanco, si ustedes no conocen esta zona, pues los invito a que se queden al final del vídeo, que pues vaya mis bros, va a ser más que nada un recorrido conociendo Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México, así que bueno mis bros, que más les digo, los invito a que se queden al final del vídeo, que en verdad va a ser muy pero muy Muy interesante Pues bueno amigos, ya nos encontramos en una de las calles más caras de todo Polanco, y de toda la Ciudad de México, nos encontramos en calle Presidente Mazarik, y bueno, supuestamente se dice Que esta es una de las calles más caras, más caras de Ciudad de México, al menos de Polanco es la más cara, y ahorita estuvimos recorriendo un poquito mis amigos, y acá se encuentran pues agencias de autos desde BMW, restaurantes por supuesto de lujo, y etcétera, o sea, pasan, ahorita estamos viendo, han pasado pues autos de lujo, autos caros, que la verdad se ve Se ve, se ve muy muy lujosa esta zona, y no solamente ellos, sino que también sus edificios, las instalaciones de todos, vaya de todo, toda esta calle, sorprenden verdad, en verdad que sorprende Se ve cara, la verdad es que se ve cara la zona mis amigos, pero bueno, de eso se trata, de eso se trata este video de conocer, recorrer esta colonia, que es una de las más caras de Ciudad de México Se ve mis amigos, seguimos en esta calle de Presidente Mazarik, y como les digo, pues este, podemos encontrar muchas agencias de autos, ya no les pude grabar la agencia de BMW, Pero bueno, aquí está Mercedes, Mercedes, este, que en verdad, miren, autos súper, súper, súper padres, muy bonitos, en serio, muy muy bonita la zona Es la primera vez, como les dije, que ando por acá, y hasta el momento, pues sí me ha sorprendido, porque está lleno de restaurantes que en verdad se ven caros, se ven caros Observen esto mis amigos, caminando ya por esta calle, Presidente Mazarik, me encontré con un letrero, y algo que a mi me llamó mucho la atención, es que el logo, no sé si lo alcanzan a ver ahí donde dice tabú, por ahí más o menos El letrero está en llamas mis bros, el restaurante se llama Rosa Negra, pero bueno, es algo que a mi me dejó sorprendido, me dejó como, ajá, sorprendido, impactado Nunca había visto eso, ah, miren nada más esa belleza, una suburban mis bros Bueno, es una hermosura ese carro, así que pues nada mis bros, vamos a seguirles grabando un poquito de lo que hay aquí en Polanco Vamos a seguir sorprendiéndonos con lo que nos encontremos en esta zona, una de las más exclusivas de Ciudad de México Y bueno amigos, aquí les presento mi nueva adquisición, pero aquí promocionándola No, no sé qué era mis bros, un poquito de humor, un poquito de mi humor Miren esta belleza, la verdad es que está muy muy bonito este auto Está simplemente, cómo puedo decirlo, cómo puedo describir esta hermosura, no, la verdad es que no tengo palabras para describirlo Es una hermosura en serio de auto, al parecer es un auto inglés, ajá, por ahí tiene la bandera de Inglaterra En verdad está súper súper hermoso, es una belleza que, vaya, simplemente estoy sorprendido Miren amigos, ahorita caminando, seguimos caminando por esta calle y nos encontramos con una plaza Que ustedes la verán, ustedes la verán ahorita y dirán, no, esta no es una plaza Pero en verdad amigos, es una plaza, está llena de tiendas, desde boutiques, salones de belleza, restaurantes y entre más La verdad es que yo no sé si se puede grabar acá, ahorita le estoy grabando así rapidísimo Porque en verdad quiero que vean esto, o sea, todos conocemos una plaza convencional de las modernas Pero ahorita, bueno, ahorita vamos a dar una vuelta y está, a ver si por ahí no nos dicen que, si no podemos grabar o no Pero bueno, en verdad vale la pena, o sea, vale, vale la pena porque, como les digo, sinceramente yo siento que ustedes van a pensar Ah no, esto no es una plaza, ok Y como les decía mis bros, pues es una plaza donde podemos encontrar, pues vaya restaurantes, salones de belleza Este, un Starbucks y entre otras más, o sea, diferentes tiendas que venden pues distintas cosas Y en verdad que, en serio, pareciera como si, pareciera como si no estuviéramos realmente en una plaza, no Incluso yo ahorita estoy así como de, what, en serio estoy en una, en una plaza Y sí, sí, estamos en una plaza Pero bueno, yo creo que valió la pena mostrarles un poquito de esto Que, pues miren, o sea, ya están viendo por ahí una toma mis bros Miren, por acá podemos ver, pues, una tiendita que te vende productos Y, pues sí, la verdad es que Les diré, les diré que en verdad se siente el ambiente como Si no estuviéramos acá en un, en, en una plaza, no Como si estuviéramos, como si nos estuviéramos realmente en México Así, así se sienten mis bros Ok amigos, ahora me doy cuenta por qué la calle Presidente Mazarik es una de las más caras Y es que como les dije en un principio En esta calle se encuentran las tiendas más prestigiosas Y de renombre de todo el mundo Como de aquel lado está Rolex, de aquel lado está Louis Vuitton Ya pasamos también Zara Y tiendas más prestigiosas Están las boutiques más prestigiosas mis bros En verdad que es otro nivel Sinceramente es otro nivel de vida la que se vive aquí en esta zona Y ahora lo entiendo por qué Ahora lo entiendo por qué Porque, pues vaya, esta calle, esta colonia Polanco No deja de sorprendernos Pasan carros, pasan autos de lujo Como el que les grabé hace un momento que estaba en exhibición La verdad es que es un carro inglés Y a mí me encantó, me fascinó Un modelo muy, muy raro de ver Sinceramente nunca había visto uno Es la primera vez que lo veo Pero bueno Ahí está Rolex Y muchísimas más tiendas Pero bueno, ahorita ya nos dirigimos hacia Donde está Museo Sumaya En verdad ahí también se encuentran Pues muchas cosas interesantes que grabarles Así que nos vamos más para allá Y bueno amigos Pues finalmente estamos acá Ya en Plaza Carso Y pues miren Pueden darse cuenta que me encuentro aquí en el Museo de Sumaya Para darles un dato informativo Este museo es completamente gratis No paga nada La entrada es completamente gratuita mis bros Pero pues bueno Yo la primera vez que vine aquí La verdad es que me sorprendió Porque Algo curioso es que aquí hay unas vías del tren De aquel lado está el Museo Jumex Y por supuesto ahí es donde se llevan a cabo eventos Pues muy importantes Eventos importantísimos a nivel mundial Y pues miren Al fondo pues Corporativos, oficinas El corporativo Telcel De aquel lado Pues departamentos residenciales Que en verdad están muy pero muy bonitos Sin embargo Pues sí, es una zona muy pero muy cara Muy costosa Sí Muy muy costosa La verdad es que La zona en sí es muy pero muy padre Y más con esta vista que tenemos acá De Museo Sumaya Y pues bueno amigos Con esto hemos llegado al final del video Espero les haya gustado La verdad es que fue un recorrido Pues un poquito rápido Fui grabándoles un poquito De lo que yo iba viendo acá Caminando Recorriendo Polanco Y la verdad es que me sorprendió Porque en verdad La calle Presidente Mazarik Está Pues está muy muy padre Está llena de tiendas Super de lujo Restaurantes Etcétera ¿No? Obviamente Tal así como nos lo han contado Que es una zona exclusiva De marcas De plazas Restaurantes de lujo Mis bros Obviamente para Pues para ir a gastar billete Obviamente Pero bueno Espero les haya gustado el video Fue algo rapidísimo Pero bueno mis bros Intenté darles algunos datos interesantes Unos cuantos La verdad es que no venía preparado Quise que Polanco me sorprendiera Viendo pues Caminando a sus calles ¿No? Obviamente Pero bueno Espero les haya gustado el video Y si es así pues Dejen su like Y ya nos vemos Hasta un próximo videoblog La verdad no sé cuándo No sé cómo Pero ya nos vemos Hasta un próximo video